Mi papá le saca en el Reforma unos cheques a José Antonio García. Y entonces Toño García dice, ah, sí, te voy a demandar, güey. Y dice, opa, una demanda de como cinco millones de pesos. Entonces yo decía, ya no se pararon. No pasó nada, ¿no? Pero sí, yo dije, en la torre, cabrón. Yo me veía yo en la cárcel, cabrón. No pasó nada, evidentemente. Sí, ya sin escuela, no me imaginas. Oye, mi fútbol, el asturiano, ¿quién lo va a pagar? Y antes era mucho de, no, no saludos a los televisivos. Ya ahorita nos cagamos de risa, pero antes era de, no, 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 no los veas. Amigos, qué gusto saludarlos en el canal de YouTube. Y hoy tenemos a un gran amigo y además un personaje de la televisión. Y además, su papá, pues, es una leyenda de la televisión. Así que qué gusto de saludar a Juan Pablo Fernández. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mi querido Toño, qué placer, qué gusto, ¿no? Te entreviste una figura de los medios como tú. No, bueno. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, muy bien. Y también, pues, gracias por la invitación. Y vamos a platicar, a cotorrear de los medios, del deporte, que es lo que nos apasiona, nos gusta. Yo siempre digo que, y luego no me creen, todas las series mundiales las he visto por Televisa. Bueno, por ti, por Burak, por Segarra, por la tercia y la química que tienen. Porque además te ríes, la pasas a todo dar. Y también el Super Bowl, me dicen, ay, ¿cómo crees? Nunca viste a Garay, a Pepe Espinosa. Le digo, ni madre, siempre vi a los de Televisa, aunque no lo creas. Siempre me gustó más sus narraciones. Era culpa del burro Van Ranking que estaba ahí contigo. Sí, cómo no. Esa vez, el año pasado que la vimos ahí. Exacto. Y nos mandas a saludar. Juanpa, ¿cómo andas? De repente te dejamos de ver en ESPN. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Poncho? Sí. Y la verdad que habían hecho una muy buena química. Y era muy entretenido el programa ahí en ESPN. Sí, porque era un programa informal, ¿no? Textualizábamos la nota, era más light, etcétera. Llevamos ya ocho años con Toque Inicial, Toque. Y ahora, pues en la pandemia, desaparecieron algunos programas, entre ellos Calle y Escucha, ESPN AM, Toque, Capitanes. Y bueno, algunos tuvimos que salir, no nos renovaron el contrato. A Milla Poncho, a Toraño también, a Emilio Fernando Alonso, que ahora está con ustedes en Televisa. Pero bueno, los medios son así, ¿no? Van cambiando. Ahora, pues, podemos hacer esto, ¿no? En YouTube y la gente nos ve muchísimo. O videopodcast o podcast. Los medios convencionales, pues, ahora, pues, están teniendo una crisis, pues, de todo tipo, ¿no? Económica, de contenidos, de audiencias. Entonces, bueno, hay que diversificarse y a ver qué pasa, ¿no? En algún momento regresaremos a la tele. ¿Por qué no a Televisa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Oye, oye, pero es una cosa, pero... ¿Le puedes decir a Mila Escarraga o...? Bueno, déjame decir, el burro está más cerca. ¿Verdad? Sí, sí, sí. La verdad. Le voy a decir al burro mejor, ¿verdad? Si yo puedo ayudar, por supuesto. Hombre, gracias. No, ¿por qué no regresar a TV Azteca algún día, ¿no? O a Fox, que ya se vendió Fox. Lo compró un mexicano, dueño del financiero, Manuel Arroyo. Entonces, bueno, ojalá... Y qué bueno que no se perdieron todas esas chambas de colegas, ¿no? De colegas nuestros de años. Pues, qué bueno que no se perdieron. Fíjate que tienes toda la razón. Sí se ha vivido, y no solamente es que hayan desaparecido programas o ajustado personal y demás. Lo de Fox Sport estuvo... Estuvo rudo. Estuvo rudo porque, digo, me quiero imaginar que tanto los que están a cuadro como los que están atrás vivieron una incertidumbre de mucho tiempo. Sí, cómo no. Hasta ahora que ya se anunció la venta y el IFT avaló esa venta si tuvieron un año y medio fácil de incertidumbre, ¿no? De quién lo va a comprar, o lo van a liquidar, o lo van a rematar, a desaparecer, ¿no? Que era más o menos lo que se tenía presupuestado en algún momento. Estaba también ahí media pro peleando, pero al final es este señor mexicano, Manuel Arroyo, que es un chavo, bueno, tiene 47, 46 años, ¿no? Es dueño del financiero. Y es el mismo que le renta el edificio a ESPN también. ¿Ah, en serio? Y las cámaras, y las tramoyas, y el staff. Y es el mismo que le renta también a Fox el edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya conoce el medio y sabe a qué. ¿A qué se está metiendo, no? Porque además Fox tiene cinco equipos que transmite, ¿no? Ahora perdieron la Champions, ESPN y Fox. Y volvemos a lo mismo, cómo va cambiando todo, ¿no? Las plataformas de streaming que ahora HBO Max la va a pasar y tienes que pagar algo más para ver la Champions en México. Entonces va cambiando todo y todo el dinero y los medios convencionales han sufrido, ¿no? Ahora los chavos que, pues, migraron a otras plataformas, al YouTube, a las redes, al Netflix, a todas esas. Pero fíjate qué chistoso, Juanpa, porque inclusive los chavos ven la tele abierta, pero les gusta más verla en el teléfono. Sí, sí. O en el iPad. O en el iPad. Que en el monitor. De veras. Ya somos de otra escuela nosotros. Es más fácil prenderle a la tele, ¿no? Pues sí. Y la vez más grande. Sí, claro, claro. Y en HD, o sea, yo qué sé. Sí, los chavos ahora son muy de tecnología, de teléfono, de redes, de TikTok. A esa yo no la entiendo todavía, pero... Esa parte la hacíamos nosotros, por ejemplo, en Protagonistas. Teníamos una sección de Lo que no se oyó. Ajá. Y doblábamos voces. Ah, claro, claro. Entonces le hicimos como cuatro años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es el TikTok, la neta. Y ponerle doblaje a la voz, ¿no? Entonces, ya se ha invitado todo la neta, ¿no? Platícanos de... Estabas leyendo tu currículum y tu historial. Y me parece increíble que hayas nacido el día que Alemania le metió seis goles a México. En Argentina 78. En Argentina 78. Ese día naciste. Sí, sí, sí. Incluso dice mi mamá que decía, ya cayó otro gol. Le decía al doctor, ¿no? ¿De quién? Pues de Alemania. De verlo como 6-0, ¿no? Ese mundial que México termina en último. ¿En último lugar? Sí, el 6 de junio de 1978. Mi papá estaba narrando ese partido, ¿no? Ajá. En Argentina y me conoció un mes después. Que son gajes del oficio que tú seguramente has vivido, ¿no? Los comentaristas deportivos o los periodistas deportivos, pues, los fines de semana es cuando más chamean, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí no ves mucho a tus hijos, a lo mejor. Entonces, bueno, pues, pero así nos tocó vivir. Y mi papá, pues, ha estado ya 50 años en los medios de comunicación, sobre todo en la tele. Y fue pionero en todo, además, ¿no? Porque fue el primero en poner, no sé, las mesas redondas de debate, Deporte B, que fue, pues, un pilar en la televisión deportiva mexicana. Protagonistas. Protagonistas en 86, ¿no? Exacto. Que es el resumen deportivo ahí por excelencia. Pero la idea, a ver, a ver, Juanpa, tú lo debes haber vivido ahí en casa. La idea de, de repente, llevar a Oscar Cadena, de llevar al Wiri Wiri. Sí. Bueno, creo que el Wiri Wiri fue dos años. En 88. Sí, ¿no? En Seúl. Pero, bueno, de empezar a manejar la cuestión un poquito de, también, de la cultura. Estaba esta niña, ¿cómo se llama esta niña? Silvana Garra. En 86. Exactamente, Silvana Garra. Osejo, una que también daba cultura. Bueno, hasta Martita Figueroa estuvo en Francia en 98. ¡Claro! O sea, también fue de, en 86 fue el primero en incorporar a mujeres a la transmisión. En este caso, Silvana Galván. Y en 78 ya había llevado, por ejemplo, a Nacho Trelles y a Miguel Marín a Argentina. Entonces, bueno, pues, sí, fue muy creativo. A Tota Carvajal. A la Tota también. Sí. Fue muy creativo en eso mi papá y le salió bien, porque nadie le dijo cómo hacerlo, ¿no? O sea, se aventó y probó, sobre todo en comedia, ¿no? Pues, ¿cómo vas a...? Pero, pues, fue un madrazo. No, fue un cañonazo. De verdad, fue un cañonazo. Porque además tenía una química muy buena entre ellos. Y luego fue Broso también. Sí, ¡ah, Broso! En el 90 y Ausencio Cruz. Exacto. En el 90. Exacto. Y bueno, después Tachidito, después fui yo también haciendo comedia. Incorporaron también en protagonistas cortometrajes con Jesús Ochoa y Rodrigo Murray. Y estaba también de Goluna, también haciendo ahí cosas. O sea, empezó como un programa, pues, de entretenimiento deportivo, ¿no? Sin olvidarse que iban a cubrir eventos como Juegos Olímpicos y Mundiales. Oye, Juanpa, para hacer eso se necesitó un presupuesto. O sea, se necesita apoyo. Y yo creo que tanto TV Azteca, con José Ramón, como Televisa, en su momento con Javier Larcón, sí le aportaron un buen dinero. ¿Te acuerdas en los IBCs que los europeos se impresionaban de los estudios, tanto de Azteca como Televisa? Así es. Y de tanta gente que llevaban. Iban a los estudios siempre a ver y a fotografiar y a decir, ¿cómo tienen tanta lana para esto? ¿Cómo se gastan tanto en producción? O sea, pero eran millones de dólares. Y además los derechos de televisión. Y los invitados. Y no, imagínate. Los invitados internacionales. Sí, ustedes tenían, una vez tuvieron a Zidane, ustedes. Zidane, el maestro Bianchi. Imagínate. O sea, todo, bueno, Figo. Todos estos personajes, este, obviamente han aportado y han provocado que el nivel de programas, este, sea importante. Que la calidad suba, ¿no? Exactamente. Sí, el contenido a veces también era muy bueno. A veces exagerábamos ambos de meter tanto entretenimiento y tanta comedia. Y menos deporte. Sí, y exagerábamos en eso. Y luego las patadas también por abajo de la mesa estaban, estaban, estaban rudas, ¿no? La competencia era rudo. A veces incluso desleal, no de ustedes, de arriba, de algún ejecutivo por ahí, este. Entonces, pero pues eso. Y luego hay hasta anécdotas, bueno, hasta madrazos hubo una vez, ¿no? Entonces, en Atenas. En Atenas. En el baño de Atenas, ¿no? Sí. Sí, sí, se ponía muy tensa la cosa por la pelea por el rating, ¿no? Todo era el Dios rating cuando el ejecutivo te dice, mira, este, el minuto a minuto bajaste y ellos subieron y luego ellos metieron a Bustamante y subieron y nosotros metimos a Derbez y se mantuvo. Entonces, era una cosa de locos, porque además tú lo has vivido, son desgastantes esos eventos. Muy, muy. Que los programas muchas veces en Europa eran de 4 a 7 de la mañana. Exacto. Como en Alemania, por ejemplo. Exacto. Entonces, llegabas a las 7 y media, 8, a dormir al hotel. Y entonces, era un ritmo ya de... Desayunabas y te dormías. Sí, sí, desayunabas a las 8 y te dormías. Exacto. Y luego te despertabas a las 2 y todo pinche lampareado. Y además, pero además tenías que ver los partidos, ¿sí? Entonces, y luego en Olímpico también en Atenas. Sí. También era así ese horario de madrugada. Entonces, la gente a veces dice, ay, no, están en vivo a las 4 de la mañana. Es una fría. No pasó en Seúl, no pasó en Corea, Japón. Que el programa era a las 12, 1 de la tarde. Exacto, es como la hora de la comida. Era a las 9 de la noche de aquí, ¿no? Entonces, el día siguiente ya estaba todo hogar. Exactamente. Y en los partidos, ese horario fue el mejor. Pero el horario europeo nos daba en la torre. El horario europeo te da en la torre. El horario asiático sí te permite medio vivir. Sí, 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 el horario de allá sí es el bueno, ¿no? Pero sí hay muchísimas anécdotas ahí. Y al final de cuentas, pues, el público era como el más beneficiado. Porque había dos televisoras impresionantes haciendo programas de calidad estelares. Y tenía, pues, si no te gustaba Bustamante, pues la cambiabas a Derbez. Claro. Si no te gustaba Tachidito, pues ahí estaba El Compayito. Si no te gustaba Larcón, pues ahí estaba José Erra. O Valdano, pues ahí estaba Zidane. Entonces, tenía una opción y una gama de todos los colores, sabores de periodistas y de analistas en Juegos Olímpicos y Mundiales, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha sido privilegiado el televidente mexicano con esos dos programas. Yo creo que sí, la verdad. Cuando se habla de José Ramón Fernández, Juanpa, yo te he escuchado, te he leído, he visto en tus redes sociales. Pues que le tienes... Qué pena. No, para nada. No, no, no. Le tienes una gran admiración a tu padre, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Y es, tu papá es una leyenda, es una figura que trascenderá a los tiempos, a las décadas. Y siempre se recordará a José Ramón Fernández. Sí, digo, de entrada, porque, como decíamos, fue pionero en muchas cosas y profesionalizó la profesión de periodista en México. La profesión de México le hizo más seria. Como compra Ricardo Salinas Pliego. Ahí empieza a haber lana en TV Azteca. Y ahí en el Mundial de 1994 es cuando se ve realmente el presupuesto de una televisora privada. Y empieza la gran competencia. Sí, claro. Antes eran, ya sabes, los estudios de aquí a aquí. Sí, sí, sí. Así fueron al Mundial de Italia, fueron Bañanos. En Seúl 88 era un estudito de aquí a aquí. Y Bustamante fue con dos pelucas y dos narices. Y incluso todavía me acuerdo en ir a Barcelona 92. También era un cuarto de este tamaño el estudio. O sea, era chiquitito y era, no había presupuesto, había poca gente. Entonces, bueno, ahí es cuando también realmente competía en Deporte B. Pues muchos años se hizo con muy poca lana. Entonces, pero así, dice mi hermano, las mejores cosas son las que se hacen con poca lana. Son las más creativas porque te obligas tú mismo a pensar más. Bueno, tu hermano está cañón. Sí, ahí en León. Ahí en León. Hace ruido. Muy creativo ahí en redes sociales y la presentación de los futbolistas que él dice, pues ese es como la punta del iceberg, es como la cereza del pastel. Además, son los patrocinadores y la publicidad estática, los insumos, ¿no? Todo lo que implica un equipo de fútbol. Pero bueno, sí, mi padre, pues sí, ha sido muy trabajador, ¿no? Por 50 años en la tele son muy desgastantes, ¿no? Y todavía sigue a sus 75 años en ESPN, ¿no? Entonces, pues es lo que le apasionó, crear un estilo y dejar una escuela y un legado ha sido, yo creo, lo más importante de su carrera. Todas las personas que están en los medios de comunicación, que incluso son jefes en ciertos medios, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir Luis García y Cristian Martinol, que son las cabezas de Azteca. Te puedo decir que André Marín y Orbañano son las cabezas de Fox. Así es. Te puedo decir que Faitelson es de los importantes en ESPN. Incluso Francisco Javier González en Televisa estuvo ahí de jefe. Por supuesto. Este, ¿quién más? Bueno, Ciro Procuna, Rosique. Ha dejado una escuela muy importante, para mí la mejor en los medios de comunicación deportivos en este país. Pero bueno, también hay gente como tú, Oburacos, Jegarra o Arracón, que han sido competidores, este, pues chingadísimos, ¿no? O sea, de los que, pues hay que ser más cativo y pelear por el rating, porque hay gente de calidad en la empresa de enfrente, ¿no? Eso es lo difícil también. Y crear un estilo propio, tú lo tienes a lo mejor, de muchos, eso es lo más difícil en los medios, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se vivió como familia la salida de José Ramón? Porque yo, la verdad, yo he estado 42 años en Televisa. Sí. 42 años. Imagínate. Y treinta y tantos en Nacir. Sí, es cierto. Entonces, yo he sido de, como tu papá, más o menos. En Nacir estuvimos, bueno, coincidieron. Claro, estuvimos juntos, por supuesto. Por supuesto, cuando tu papá estuvo, nosotros sentábamos. El protagonista radio, sí. Ya llevamos ahí un tiempo. Pero lo interesante de esto es que a mí, Juanpa, no me ha tocado una salida. Me tocará, eventualmente, me tocará. Sí. Pero tu papá había durado... 33 años. Fíjate, 33 años. ¿Cómo se vivió en familia esta salida de José Ramón Fernández de TVC? Sí, fue hace ya 15, 14 años, ¿no? En 2007. Pues fue raro, ¿no? Primero decíamos, ¿por qué o qué pasó? Pues no sé, no sé que la decisión la tomó Ricardo Salinas. No sé por qué, la verdad. Pero primero hubo mucho rumor. Sí. ¿No? Meses antes hubo mucho rumor. Sí, de que iba a salir, etcétera. Y que iba a tomar el puesto. Estuvo la tapía un momento. Mi papá no salió de Grupo Salinas hasta lo de ESPN. Estaba trabajando en Montes Urales, ahí en las oficinas de Grupo Salinas. Luego tuvo un programa rarísimo que se llamó José Representa, que era como de entretenimiento y como un talk show ahí raro. Todavía seguía ahí. Y al final, pues le dice a Ricardo Salinas que, bueno, que tiene una oferta en ESPN y que, pues, la va a tomar, ¿no? Porque acá, pues, no está haciendo lo que siempre hizo en los medios de comunicación. Y lo que le gustaba. Era 35 años, ¿no? Que era, pues, hacer periodismo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tomó una decisión muy inteligente y de lo mejor que ha hecho en su carrera. Porque lleva 15 años, pues, ahora ya nada más como comentarista o como periodista deportivo. Antes en Azteca, pues, era el director, pues, de producción, ventas, este... Sí, de todo, ¿no? Cada dos años, este, mundial y Juegos Olímpicos. Los que eran, ah, ya llegamos al Mundial África y ahora vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, era una... No paraba. No paraba. Sí, y aparte, problemas de oficina, ¿no? Las envidias, ya sabes que es como una feria de vanidades, ¿no? Si no, pregúntale a André Marín. Entonces, imagínate, era una cosa, unas traiciones y... No, no, no. Entonces, me imagino que los problemas de oficina diarios también son desgastantes. Sí, muy. Y lo que más le gustaba, pues, era salir a cuadro. Pues, era lo más fácil y lo que había hecho, este, pues, 33 años, ¿no? Entonces, sí, fue un golpe duro, pero ya cuando estuvo en ESPN, pues, respiramos todos, la verdad, porque, este, lo trataron, lo han tratado muy bien, lo trataron del lujo los ejecutivos, lo siguen tratando muy bien. Y, bueno, ya ha habido varios Juegos Olímpicos, a varios Mundiales, Champions, este, y es una empresa que, pues, es el sueño de cualquier periodista deportivo, porque es una empresa que tiene tres canales y 24 horas al día son deportes. Entonces, claro. Hay mucha chamba. No, y además tiene un montón de derechos. Además, sí. Porque ahorita, Juanpa, ahorita, lo más importante, lo más valioso para cualquier televisora. Sí, son las transmisiones en vivo. Exacto, exacto. ¿Con qué no puede competir el streaming? Sí, con eso. Con las transmisiones en vivo. Sí, sí, sí. Con eso no puede competir. La Champions, la Conca Champions, el fútbol mexicano, bueno, la NFL, el béisbol. Exacto. El NBA, que eso lo tiene. El mismo tenis. El mismo tenis. El mismo tenis. El mismo tenis. El mismo tenis golf. Este, sí tiene todos sus derechos. Y sí, ese es para el aficionado rudo de los deportes. Así es. El mismo tenis. El mismo tenis. El mismo tenis. Los derechos de transmisión son lo que mantiene a los medios convencionales. Totalmente de acuerdo. ¿Y tu papá está feliz en ESPN? Sí, sí, sí. Bueno, este año no. Porque este año no ha ido a los estudios. O sea, lleva no más. Año cuatro meses sin ir a los estudios. O sea, ya sí se vuelve desesperante, la verdad. Pues claro. Y, pues, sí, estás enfrente de una cámara, pero estás en la soledad de tu cuarto y no hay esa polémica en vivo que te da el estudio, ¿no? Entonces, bueno, sí es algo raro. Pero, bueno, sí, está feliz en ESPN y lo han tratado muy bien. Y, pues, a ver qué pasa. Lo de, pues, van a ser yo creo que ahorita los primeros Juegos Olímpicos en once, en cincuenta años, que no va a ir. Según yo, bueno, hasta donde sea no va a ir. Pues sí. O no van a. De entrada no tienen los derechos ni ESPN ni Fox. Los tienen las tres televisiones abiertas, ¿no? Lo tiene, lo tiene. Lo tiene Azteca, Televisa e Imagen. Sí. Y bueno, y claro, ¿no? Y claro. ¡Claro! Pregúntale a Arturito. Sí, al ingeniero Slim. Que en Río fue al revés. Sí. Se las dieron a Fox y ahí ESPN y al Canal 11 y 22. Y la primera es en la historia que no pasa ni Televisa ni Azteca en los Juegos Olímpicos. Pues sí. Pero la verdad hay muchos. Desde el 64. Pero muchos millones de mexicanos se quedaron sin ver Juegos Olímpicos, la verdad. Pero bueno, a lo mejor los vieron en el 11 y en el 22 que son abiertos. Entonces sí, hasta donde yo sé, no tienen ni highlights, este Fox y ESPN. Entonces van a hacer una cobertura, pues muy light, muy. Complicada. Pero para mi padre eso debe ser durísimo. Que en 50 años, pues sus primeros Juegos Olímpicos quizá no vaya. O a lo mejor lo mandan de última, no sé. Pero sí debe ser duro. Tienes toda la razón. Oye, y a ti te han tocado Juegos Olímpicos, te han tocado Mundiales. ¿Cómo te gusta más realmente como aficionado, acompañando, digamos, a o trabajando? No, trabajando. ¿Sí? Sí. Porque hay mucha gente que le encanta. Yo lo sé. Fui de gorrón, de chico. Exacto, exacto. Fui a Francia en 98, como de camarógrafo, pero de camarógrafo, de mi papá yo creo. No, tenía como 20 años y no, pues fue el Mundial que más disfruté como aficionado, ¿no? Pues este, sí hacía algunas cosillas en producción y en redacción, pero nada más, ¿no? Lo demás fue aficionado y este, tengo fotos con Zidane, iba a los entrenamientos y a los partidos, ¿no? Fue lo que más disfruté. Ya en el Mundial de Corea, sí fui más trabajando, haciendo cosas igual en Francia, en Atenas también. Pero como te sientes más, ¿cómo se dice? Más a gusto o productivo. Ándale, productivo, haciendo algo, ¿verdad? Pero sí he sido un privilegiado porque vas acreditado, ¿no? Exacto. Te metes hasta la cocina, a la pista, al campo de fútbol. Conoces a los protagonistas, a los deportistas, a todos. Estás además en los medios. Entonces, sí, es padre, sí, mejor trabajando, ¿no? Y cualquier cantidad de anécdotas y personalidades que hemos podido conocer en este mundo del deporte. No solo nacionales, internacionales también. O sea, Maradona, Pelé. Yo conocí, una vez en el Mundial de Francia en 98, este... Bueno, Vaquero había venido a Veracruz y estaba con Televisión Española. Entonces, lo saludo, Vaquero. Y cuando volteo, está aquí Alfredo Di Stéfano. Y imagínate, yo a mis 20 años, pues, le empecé a bombardear de preguntas a don Alfredo Di Stéfano, ¿eh? Y tengo una foto ahí por ahí. Me firmó la camiseta de España, que sería, había ganado España a Bulgaria. Oye, ese es un tesorazo. Y minutos antes estaba, bueno, en la tribuna de prensa. Había tenido, había estado yo con, bueno, visto o platicado con Plácido Domingo y los Reyes de España. ¡Uh! Estaban ahí, a un metro. Su majestad. Entonces, una cosa a los 20 años. Dices, estoy en el... ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Pero qué padre. Sí. Qué experiencias increíbles. Te las llevas siempre, las vives y las revives con las fotos. Ahora, subí hace rato una foto, el viernes, creo, en el Partido México-Bélgica-Burdeos. Ajá. Que están, este, bueno, está José Ra, Valdano, Gómez Junco. Y junto está Carlos Reynoso, Orbañanos, Hugo, este, Roberto Guerrero, El Perro y Lalo Trelles. Así, en fila, ¿no? ¡Qué chistoso! Entonces, la tomé yo así, y dije, esta foto, pues, está padrísima, ¿no? Y me la encontré hace poco, y bueno, hasta el perro dijo, qué momento, ¿no? Estaban pegaditos ahí. O sea, estaba el palco de transmisión, digamos, de Azteca y el palco de transmisión de Televisión. Sí, los dos, se ve que era Univisión o radio o algo, y Televisa, la señal de tele y la de radio, yo creo. A lo mejor estaban ahí, en hilera todos, ¿no? Todos juntos. Sí. Ahorita te la enseño. Es buen recuerdo, qué bárbaro. Bueno, yo he visto que has subido con un montón de personajes, este... Sí. Era aficionado a las fotos. Pues, qué bueno, qué bueno, porque yo me arrepiento de... Sí, mi hermano no, por ejemplo. ¿Tu hermano no? No. Tú tienes fotos con todos, pero yo los conocí, güey. Sí, pero yo tengo fotos. ¡Pruébalo! Ah, pues, pruébalo, claro. Sí, con Zidane, con Pelé, con Di Stéfano, con Maradona una vez también, no sé si... Bueno, sí, fue en 98, estaba yo con la esposa de Menotti y de Butragueño. Ajá. Y llega Maradona a la tribuna de prensa con Coppola y obviamente, pues, este... La gente lo ve, se para. Revolución. No podían acercarte, ¿no? Entonces yo al medio tiempo le digo a la esposa de César, pues, dile que una foto, ¿no? Conmigo, ándale. Y se paró, y chico, una foto contigo. Y Maradona como quiso así y Coppola le dice, es la mujer de Menotti. Y yo, entonces, se paró Maradona, nos saludó, foto. Entonces, pues, ya imagínate, ¿no? Fue mi palanca, la mujer de Menotti. Hasta eso aprovechaba yo de borrón. No, qué barbo. La verdad es que sí son un montón de viajes, un montón de eventos y muchas experiencias, ¿no? Algo que recuerdes, Juanpa, que hayas dicho, híjole, ojalá esto no lo hubiera vivido yo, no lo hubiera vivido mi papá. ¿Algún momento que no te haya emocionado mucho? Me acuerdo que sufrimos mucho cuando mi papá le saca en el Reforma unos cheques a José Antonio García. Y entonces, Toño García dice, ah, sí, te voy a demandar, güey. Y solo pasa una demanda de como cinco millones de pesos. Entonces, yo decía, ya nos embargaron. Yo le decía a mi jefe, si es cierto, va, porque si no, ya no te preocupes, jamás, no pasa nada. Y sí, de hecho, no pasó nada, ¿no? Pero sí, yo dije, en la torre. Yo me veía yo en la cárcel, ¿no? O sea, no pasó nada, evidentemente. Sí, ya sin escuela, no me imaginas ya. Oye, mi fútbol, el asturiano, ¿quién lo va a pagar? Oye, guapa, y este, estabas muy chavito cuando los cachirules. Sí, sí, bueno, tenía 12 años. 12 años. ¿Te acuerdas de algo de eso? Porque también había quien echaba la culpa a tu papá. No, me acuerdo que, híjole, no sé si, pero se puso muy triste porque según esto lo vetaron de ir al Mundial de 90. Ah, claro, claro, se quedaron. Se quedó. Y fue Raúl. Carlos Albert y mi papá se quedaron aquí. Carlos Albert, sí, es cierto. Fue Raúl y Francisco Javier González. Exactamente. Con Bustamante. Y se quedaron, ya no sé si, dice el fantasma que fue nada más, más show que eso, que sí le habían dado la acreditación al final. Pero bueno, pues no fue. No fue, claro. Y México tampoco. Sí, sí, sí. Porque dice mi papá que eran juveniles, pero que luego fue Soria Terrazas o no sé quién era el presidente. Hermana de tos. Hermana de pedo ahí a Zurich. Y entonces, ¡ah, sí, güey! Era del castillo. Era del castillo. Del castillo. Ya le hablamos, pusimos uno a... Ah, sí, Soria, no más. Por prepotente, por venir aquí a armarla de tos. Es cierto. Es cierto. O sea, todo había estado bien, era juveniles el castigo, pero fue este señor a quejarse a Zurich con los fifos. A decir... Ah, sí, carnal. Pues ahora no va hacia el Mundial. Y no fueron al Mundial. Y no fue al Mundial México. Sí. Y luego Hugo decía que era por los malinchistas de Toño Moreno y de mi papá, porque Toño Moreno fue también el que ahí metió. Híjole, entonces sí. Bueno, en la primaria sí había chavos que decían, no fuimos al Mundial del 90 por el culo de tu papá. Te lo decían así. Así, güey. De arriba a la América. Sí te ganas enemigos. No, sí te ganas enemigos. Este, y te dicen también cualquier cantidad de cosas de, este, no, ¿tú por qué ha ido a la América a tu papá? Y que no sé qué, este, y ya sabes una retahila de insultos que no te vas a decir. Y tú te tienes que hacer, güey. Y sí, había muchas, sobre todo en secundaria, en prepas, y así sufríamos a veces. Y mi hermano también, mi hermano se llama igual. Tenía un profesor que le decía, ¿está presente el señor Juan Dosal? Ese era el chiste del profe, cabrón. Y a mí un profe en el cum me decía, señor Bermúdez. Y yo, qué hijo de Bermúdez, cabrón. Así es lo chistoso, Luis. Pues, a ti te caí en la punta del... Y cómo, güey. Tenías que hacer así. Es el que me califica, ¿no? Sí, sí, no, imagina, tú dices algo, no, pues ahí está todo el semestre, señor Bermúdez. Qué poca, güey. No, hay decidas, esas negras, hay muchas, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando me acuerdo mucho de la graduación de mi primaria, en el 91, me sacó mi papá, y se lo agradezco, del desayuno de la graduación, porque era el Pumas América. Entonces le dijo, vámonos, vámonos, va a ser campeón Pumas hoy. Sí, habíamos tres, dos en la ida, en la Azteca, y es cuando el Tuca mete... Sí, 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 la despedida del Tuca. Y luego bajamos al vestidor, y yo me acuerdo con el Tuca. Estos son momentos que te quedan grabados de niño. Y bueno, acrecentó mi pasión por los Pumas también, ¿no? O sea, tiene también sus bemoles. Más buenas que malas. Me ha abierto más puertas ser hijo de quien soy que no. Ah, no, bueno, por supuesto, me imagino, aunque sí tiene sus... Por ejemplo, para tu papá no debe ser fácil ir al cine, por ejemplo. Sí, ¿no? Y cuando estaban ustedes, chavitos, que digamos que tenían que estar con la familia, salir en familia y demás, era complicado. Sí, bueno, convives con la fama desde chico. Exacto. Y vas a un restaurante y, pues sí, ahí está la señora que interrumpen la sopa, ¿verdad? Una foto. Sí, 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 es cierto. Porque luego la gente es medio imprediente, ¿no? Le debe pasar a tus hijos, ¿no? Pues convivieron con la fama desde chico. Sí, sí, sí. Y bueno, pues son cosas que pasan. Pero sí, y luego hay gente ya a esa edad, pues me acuerdo una vez que fuimos a una América Cruz Azul, que todavía en Azteca, transmitía en Cruz Azul, y puta, nos tocaba pasar del estacionamiento de Suburbia al estadio. Sí, sí, sí. Al palco de transmisiones. Y dice, América, mira, ahí va a coser a la nada. Y de repente un cabrón le hace... Y le llena la jeta de espuma. ¡No! ¡Utta, madre! ¿Quién fue el pendejo? Ya se le iba encima la turba. Y yo dije, no, 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 nos van a matear. Nada más estamos él y yo. Imagínate, son 500 pelados los malos. ¡Ya, qué haces, vámonos! Y lo agarré así, te quitas de los pits lentes, de las espumas. ¡No, no, no! ¿Dónde estabas? ¡No, no, no! ¿Qué haces? Y no quería. ¿Dónde estabas? Y el otro me decía, aquí estoy, bebé. No, 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 de aquí salimos madreados. Entonces, bueno, de esas sí hay algunas también. Es seguro lo tardan muy bien eso, sí. Sí, claro. Porque la América entraba de otra parte. Pero siempre que había... Sí era peligroso, ¿eh? Era peligroso. La gente de América, sí, no lo quiere mucho. Pero fíjate que uno pensaría que, digamos, que va a llegar José Ramón Fernández al estadio y pues va a haber seguridad para que pase, ¿no? ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¿No? Ya después sí, pues Azteca medio así puso a alguien, pero no. O sea, era, pues el estadio, sobre todo el azul. El azul pasa por todo. Sí, era ahí. Por todo el mundo. Sí, sí. Hasta que, bueno, a alguien se le ocurrió que el coche lo dejáramos un poco más cerca, ya menos contacto. Pero sí, yo esa vez sí me asusté. Y dije, no, pues cómo no. No, 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 no. Bueno. Y no por él, por mí. Ah, sí. Me desfiguran yo que soy guapo. Qué poca. La va a ver tu papá y te va a decir, ¿eh? Oye, lo de André Marino, ahorita que dijiste André Marino. Ahí en la torre, ahí ven las difíciles. Realmente, realmente sí hubo un rompimiento con André. Yo conozco a André y lo conozco desde hace mucho tiempo, Juanpa. Sí, sí. Desde hace mucho tiempo y yo sinceramente no me imaginaría, tampoco lo conozco, no trabajamos juntos, pero no me imaginaría que hiciera algún tipo de situación negativa, adversa, traicionar a José Ramón. Pero mucha gente dice que sí. Sí, bueno, cuando sale mi papá, pues quería a toda costa su puesto. Y quien te diga que no, pues miente, porque evidentemente quería a toda costa ese puesto. Incluso, pues, en el día a día era muy difícil, muy especial. Era como, o sea, por ejemplo, a Rosique le hizo la vida imposible cinco años, porque era un tipo que podía ahí competirle, ¿no? Le dejó de hablar varios años porque le, o sea, las entrevistas del Cruz Azul Pachuca, cuando es campeón Pachuca, ahí te acuerdas con el gol de Glaría. Sí, sí. Pues es Rosique el que agarra las mejores entrevistas. Entonces, era un tipo muy celoso, ¿no? Muy envidioso. No le gustaba que alguien medio sobresaliera, ¿no? Incluso mi hermano también le hizo la vida imposible. Y al final, pues sí, cabildeaba con los ejecutivos, ¿no? Y era el que decía casi, casi, ¿no? Yo soy el buen. Y al final, cuando sale mi papá, pues sí le decía, habla mal de él a sus espaldas, habló mal de él. Cuando mi padre lo había puesto ahí desde los 15 años, Nacir, yo lo conocí de... Yo lo conocí Nacir, precisamente, en esa época. Sí, la verdad, sí. Yo sí me sentí, mi papá también y mi hermano, nos sentimos traicionados por André, evidentemente, ¿no? O sea, sí, al final de cuentas, nos dio la espalda y habló mal, y vio por él mismo y se acabó, ¿no? Sí, fue un tipo malagradecido. Bueno, pues la verdad, te repito, yo tengo este... Saludos, André. Yo tengo, pues una idea distinta, pero no lo conozco tan cercano, definitivamente. Para cerrar, Juanpa, y de verdad, agradeciéndote muchísimo, es un placer estar contigo y platicar y, obviamente, recordar tantas cosas. Es chistoso, porque nos hemos visto un montón de veces, pero medio a la lejanía. Sí, en eventos, en mundiales, en olímpicos, y antes era mucho de, oh, no saludos a los televisos. Ya ahorita nos cagamos de risa, pero antes era de, no, saludos, no, 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 no lo veas. O sea, hasta llegaba hasta ya a una cosa ya ridícula la experiencia, no, no, no era... Eran como cosas así raras. No, 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 chú. Sí, no, no, te van a pasar coronavirus. No, pero ahorita ya nos reímos, no, imagínate. Pero eran momentos súper tensos. Sí, sí, fueron momentos tensos. Y cuando va el ejecutivo de Azteca a decir, ay, el rating... No, me tocó ahí alguna vez, en Atenas, que ahí nos partieron el hocico, el rating, el rating. Imagínate, mi papá con la presión del programa y de... No, imagínate. Bueno, una vez le llevaron una cámara hiperbárica y también para que... Para que descansara. Descansara, había una cama en su oficina, en el IBC, para que durmiera, imagínate. No, 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 ya... O sea, ya al final sí lo trataban ya. Era una presión tremenda. Sí, una presión y era... Y ahora entra Bustamante y ahora nos están monitoreando. Este, ya, este... O sea, entraba Bustamante y ustedes metían a Derbena. Ajá, ajá. Nos monitoreaban, siempre iban abajo ustedes. Oye, pero sí, era competencia ruda. Sí. Dura, ¿no? Incluso a veces un poco de Tlal en ciertos puntos ejecutivos, ¿no? Y te ponían a pelear a nosotros, nos ponían a pelear, ¿no? Bueno, hasta físicamente. ¡Opa! Fino esto, por favor. No, mi Jenny, soy famoso. Tenemos una hermosa colección aquí. Te la voy a echar a perder. No, hombre, para nada. Mejor me la llevo. Mejor me la llevo. Miguel Herrera. Híjole. A ver si me sale mi firma, ya ni sé cómo. ¿A poco no has ido al banco tampoco? No. Gracias, Juanpa. Oye, no, un placer y un gusto. La verdad, te admiro como narrador, como comentarista, porque siempre ha sido una, en este medio, que además es muy difícil, siempre ha sido un tipo trabajador, disciplinado, honesto, que siempre le ha hablado de frente al público. Nunca ningún escándalo, siempre una carrera limpia. Gracias, Juanpa. Buenísimo, ojalá que... Yo lo traigo. Órale. Tengo días medio lejos, pero yo lo traigo. Gracias, Juanpa. No, hombre, gracias a ustedes. Juan Pablo Fernández con nosotros en el canal de YouTube. Y ya lo saben, esperen muy pronto el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!